Señor Sánchez, le ha gustado esa película porque es una película autorreferencial, la ha hablado usted. Usted es el señorito, el sirviente es el señor Iglesias, pero hay una diferencia. Es que en la película el señorito paga el sirviente y en su gobierno lo hacen con dinero público. Permítame, en primer lugar, que le haga una recomendación bibliográfica. Un libro de George Lakoff que se llama No pienses en un elefante. Yo no sé si usted no tiene la sensación de que el tema de discusión fundamental en esta sesión de control es si hay plena normalidad democrática en España y lo que significa que ese sea el principal tema de discusión en el Congreso de los Diputados. Respondiendo a su pregunta, ojalá, ojalá hubiera plena normalidad democrática, pero si no la hay es precisamente por lo que su partido ha hecho a la democracia española. Señor Iglesias, usted nunca suele contestar a nada. Eso sí, le agradezco, le agradezco que hoy no se haya metido ni con el acento murciano ni con la poética de mis intervenciones. Pero yo se lo voy a decir en prosa. Se lo voy a decir en prosa porque los españoles se preguntan si, aparte de decir usted sandeces, trabaja algo por España. Por lo que está claro que usted tiene un sueldo, pero un trabajo, lo que sí es un trabajo, todavía no estamos seguros. Por tanto, me gustaría hacerle alguna reflexión, yo también, don Pablo. La televisión española que usted dirige se dedica a poner rótulos vergonzosos a la familia real. En aras del servicio público, ustedes también podrían poner otros rótulos, como ha recomendado su socio de Bildu, cuando aparezca usted en televisión española, Pablo Iglesias, dirigente de un partido imputado, por ejemplo. Yolanda Díaz, la de los cuatro millones de parados. Pablo Echenique, gran cruz a la seguridad social. Isa Serra, diputada de Podemos y condenada a 19 meses de cárcel. Alberto Rodríguez, diputado y apaleador de policías. O Irene Montero, una ministra con asesora y con niñera. Señor Iglesias, no hay rótulo, no hay rótulo que tape su incompetencia. Con treinta y seis caoscaños puede imponer su visión excluyente a todo el mundo, pero muchos españoles hoy no habrían votado al Partido Socialista si hubiesen sabido que usted iba a ser el vicepresidente, porque el señor Sánchez les engañó. Eso, eso sí que no es una normalidad democrática. España está pagando un altísimo precio, un altísimo precio, pero el responsable no es usted. Y animo a sus secuaces en Televisión Española que la próxima vez que salga el señor Sánchez le pongan un rótulo. Miente todo el tiempo, no dice la verdad ni al menos. Muchas gracias, señor García. Deduzco, don Teodoro, de su intervención, que usted piensa efectivamente que no hay normalidad democrática. Lo que ocurre es que por razones diferentes a nosotros. Pero entonces le cojo el guante y discutamos sobre lo que es normal y sobre lo que no es normal. Mire, a mí no me parece normal que Cifuentes se vaya de Rositas y Pablo Hasel esté en la cárcel. A mí no me parece normal que su partido bloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial para seguir controlando la sala segunda o lo que haga falta por detrás. A mí no me parece normal que su partido se haya financiado ilegalmente durante décadas, incluso antes de su... Silencio, por favor. Señoría. Perdone un momento, señor vicepresidente. Ruego silencio, por favor. Continúe. Gracias, señora presidenta. Yo entiendo que ustedes se cambien de sede, pero creo que lo que los ciudadanos desearían es simplemente que ustedes dejasen de robar, porque no es normal, don Teodoro. Señoría, no es normal pagar al medio de Jiménez los Santos para que mienta sobre la autoría del 11-M. Señoría, ustedes vienen al Congreso de los Diputados a insultar y a patalear. Y, ¿sabe qué? Van a seguir haciéndolo mucho tiempo. Y, mientras tanto, nosotros seguiremos gobernando. Aplausos. Gracias.